Tengo este palomo goteado, azul goteado, bien bonito, los interesados pueden llamar al 305-542-365 los que les gusten los palomos de raza, tienen un palomo bien enrasado, bien bueno, bien bonito azul goteado, palomo que tiene tremenda seducción, bien bonito este este palomo voy a poner una paloma baja para que vean, está muy bien bonito, es la seducción que tiene ese palomo nos toca la paloma, tremenda seducción que tiene, muy bonito el palomo este los interesados nos pueden llamar al 305-542-365, palomo de raza, es el lindo que ese palomo bien bonito